La música es el lenguaje que el hombre había inventado para hablar con Dios. La música es el lenguaje que inventamos para poder hablar con una dimensión espiritual, para hablar con un ser superior, para comunicar con los seres queridos que ya no están con nosotros. Pienso que esta idea de la música tiene esta capacidad de dimensión espiritual tan fuerte que en un cierto momento el ser humano encontró que para poder rogar, para poder rezar, era mucho mejor haciéndolo, cantando, que no con la palabra sola. Hay un amigo mío muy querido que es filósofo cristiano, Raimond Paniker. Raimond Paniker, él explicó una vez una maravillosa anécdota, un símbolo, dijo, hace millones de años la música y la palabra estaban juntas. Hasta un día en que un hombre dijo una mentira y como la música no soporta la mentira, la música se fue de la palabra y dejó la palabra sin música. El hombre, con la palabra sin música, pasaron muchos años y un día inventó poner música de nuevo la palabra cuando rogaba y rezaba a Dios y entonces se inventó el canto gregoriano. Y mucho más tarde, ya en la época de Monteverdi, Monteverdi unió de nuevo la música y la palabra en un mundo de ficción donde no había mentiras. Y esto, en cuanto que es esta dimensión de la sinceridad de la música. Cuando hablamos, podemos engañar con nuestras palabras a las personas con las que hablamos. Cuando cantamos, no. Cuando cantamos, cualquier persona puede sentir si lo que cantamos es sincero, tiene emoción o no. Sí. Y esto es, por esto la música es tan importante. Y por esto la música es el lenguaje más directo y más profundo con la dimensión espiritual que todos necesitamos también. Cuando entrevisté al patriarca de Constantinopla, habló de la significación de la belleza en la espiritualidad y en la liturgía. Claro, todo el lenguaje simbólico de la música en el mundo, en donde se hace la ceremonia del acto de fe, la música tiene una importancia fundamental. Porque la música llega directamente al corazón. Y esto, si me permite, aprovecharé esto para hacer una pequeña reflexión crítica sobre el canto gregoriano. El canto gregoriano ha sido uno de los fundamentos de la civilización cristiana. Sin el canto gregoriano, en el mundo occidental no hubiese podido desarrollar toda la enorme belleza de su historia musical, de su contemporáneo. Y una de las cosas que yo encuentro que hoy en día más triste en el mundo cristiano es que hayamos renunciado en nuestra liturgia cotidiana a este canto gregoriano. Porque el canto gregoriano es un lenguaje universal. Cualquier palabra tenía un sentido y la música llevaba también toda su fuerza. Porque la música del canto gregoriano es una música que está inventada en unas épocas donde el simbolismo de los intérvalos estaba obligado a unas fuerzas que estaban en armonía cósmica. No es ninguna casualidad que el canto de la civilización siempre sea un intérvalo de quinta o que... Estos intérvalos que construyen cualquier melodía del canto gregoriano son intérvalos que tienen una gran fuerza espiritual. Y esto lo hemos banalizado con músicas que son más o menos agradables pero que han perdido esta raíz tan profunda.